La salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios. Amén. Y la bendición y la gloria y la sabiduría. Y la acción de gracias y la honra y el poder. Y la fortaleza será nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios. Amén. Amén. Y la bendición y la gloria y la sabiduría. Amén. Amén. Y la acción de gracias y la honra y el poder. Y la fortaleza será nuestro Dios. Por los hijos de los siglos. Amén. Amén.